...hacia el museo automovilístico, donde se levantará una capilla ruta. El homenaje. Presidente, el señor embajador de Cuba. Señor presidente, su excelencia, tengo el honor de agradecerle entre ellas las cartas credenciales que me agreditan como embajador extraordinario y plenico-pensario de la República de Cuba en la República de Chile. Gracias.